Estamos de regreso, volviendo un poco a la normalidad de estas mesas de los martes. Betty, ¿cómo estás? Betty Manrique y Giovanna Rocha, que regresa de un diplomado en la Ciudad de México. Siempre y cuando te vayas a estudiar tienes permiso de esta mesa. Y de renovar, porque se requieren muchas herramientas aquí para este estado. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Si les parece. Y un tema que yo les quiero poner sobre la mesa es esta cuestión de que la nueva reforma electoral nos adelantó mucho los tiempos, pero parece que no hacía falta. Ya los propios aspirantes adelantaron los tiempos y por lo menos en León, que se me parece un caso especial a diferencia de otros municipios donde todavía no se sabe bien ni quién, tenemos precandidatos corriendo de esta manera tan tradicional que se volvió tradicional en México hace unos años. Después de que el PRI se perdió con aquello de que el que se mueve no sale en la foto, donde se hacen campañas de los cargos públicos cada vez más abiertamente. Y yo me centraría en dos personajes, Betty, que serían uno por el PRI, Martín Ortiz, desde la Presidencia Municipal, desde la Secretaría del Ayuntamiento, y uno por el PAN, que es Héctor Jaime Ramírez Barba, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, que ha hecho de León aquí su base de… no se le ve mucho en Gichú, no se le ve mucho en Tierra Blanca, pero sí en León, ¿no? Bueno, pues ciertamente lo que vamos a tener que enfrentar en el proceso de 2015, que arranca ya a partir del día 7 de septiembre, pues es una reforma que está diseñada en la concepción del Congreso Federal, en donde, digo, no es difícil hacer una coalición en base a los distritos, ¿no? ¿Quién encabeza cuál distrito? ¿Cómo nos organizamos? La ley es muy clara, cada quien contabiliza sus votos, el voto doble para el candidato. Las reglas son muy sencillas, es muy fácil decir… Ahí no hay gran cambio. No, y vamos, se adelantaron los tiempos, pero no es difícil hacer acuerdos. El problema es que parece ser que no consideraron a los ayuntamientos como una entidad en donde se llevan a cabo elecciones y que tiene un proceso de definición completamente distinto. En los municipios el candidato es el que separa o el que une, porque el proyecto se basa en el candidato. Es muy diferente. El sistema electoral no piensa tanto en eso, lo piensan mucho los partidos que conocen la realidad. Exactamente, me parece que… Si te estás refiriendo a que un alcalde arrastra votos o pierde votos y los diputados sufren las consecuencias. No, y también me refiero a que los proyectos de alianza se pueden definir en base a un candidato, pero no al revés, no hacer una alianza para ver con cuál candidato. Eso es lo que resulta muy complejo en el caso de los ayuntamientos, en el caso de los distritos no. Y bueno, pues ciertamente tú te acabas de referir a dos de los funcionarios, me parece, más placeados en el municipio de León. De forma premeditada. Muy, muy placeados. Por un lado Martín, el secretario del ayuntamiento, que bueno, pues tiene una agenda tan o más apretada que la de la alcaldesa, no podría decirlo, pues valdría la pena ponerme a hacer un comparativo si su agenda está igual o más cargada con eventos públicos y de contacto con la ciudadanía que el de la propia presidenta municipal. Que no es la chamba del secretario del ayuntamiento. No, por supuesto que no. Y en el caso concreto de Héctor Jaime Ramírez Barba, que pareciera que ha hecho del municipio de León la base de sus operaciones físicas y lo demás, bueno, pues es con representantes en el resto del estado. Mientras no exista un recurso público destinado a la promoción de la imagen en donde se perciba de forma más directa la connotación electoral, no hay una infracción a la ley. Es decir, ahorita me parece que ninguno de los dirigidos habría que ver el evento. Se cumplen las formas, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo creo que sí es importante que no estén caminando tan cerca del precipicio porque cualquier equivocación de sus propios equipos puede llevarlos a consecuencias que no les convienen a ellos ni nos conviene a nadie iniciar un proceso electoral enrarecido ya con quejas desde este momento. Entonces, bueno, sí creo que tienen que serenarse un poco todo el mundo y tomar decisiones de cómo van a conducirse si quieren ser candidatos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Acción Nacional? Que, bueno, pues hay una gran caballada, ¿no?, que quieren ser candidatos. Bueno, pues que están pensando en las nuevas reglas y la pre-campaña, que es en el mes de octubre, bueno, pues les va a permitir tapizar a la ciudad con la propaganda de sus siete precandidatos si es que se van a una contienda interna y para el partido, para la marca, esto es sumamente conveniente. ¿Y no ves al PRI verde yendo a una contienda interna? No, no tendríamos, si hubiera una alianza no habría contienda interna porque entonces el procedimiento de los partidos se modifica, ya no se van al estatutario de cada uno para la elección interna de sus candidatos, ya transita por otro método. Entonces, en el caso del verde, bueno, pues si no hay alianza, es probable que sí tuviéramos una interna, hasta ahorita han levantado la mano tres personas como posibles candidatos del partido verde de nuestras propias filas y, bueno, en el caso del PRI, visible, pues está Martín, pero yo creo que hay quien está también esperando, ¿no? Fito Pons creo que ha manifestado que quizá le interese nuevamente. Habrá que ver. Alejandro Vargas. Alejandro Vargas también. Bueno, pero dejamos de lado la vida partidista para tampoco meter a Betty en problemas. Yo te invito a platicar exclusivamente, como hice con Mayra, que le dije, el viernes vienes a hablar de tu precandidatura. ¿Es sano para la sociedad bajo las nuevas reglas? ¿Les retúe algo a los partidos adelantar los tiempos? A ver, hay un gran debate, campañas más cortas, ¿no? Que se gaste menos dinero, que en otros países son muy rápidas, se logra el objetivo. Y aquí estamos hablando de que estamos un año antes. Giovanna, ¿tú cómo ves? Sí, mira, yo creo que regresamos al punto de partida. Y esto fue, todos los argumentos que se señalaron para esta reforma, que particularmente se centraron en transparencia, en tiempos y en recursos, y en reivindicar, en reivindicar en un orden muy articulado, a los partidos, a los procesos, bueno, se están rompiendo las reglas. Es decir, hubo un replanteamiento de reglas, pero no abandonamos los viejos hábitus, ¿no? Digo, finalmente, estos procesos, yo le vería dos cosas que creo que Betty lo señaló de forma muy clara y muy puntual. Solamente agregaría dos cosas. Están asumiendo sus propios costos. La sobreexposición también los desgasta. Y eso es real, porque a la par que aparece la sobreexposición, aparecen tres o cuatro notas que reflejan, por ejemplo, en el caso de León, muy concreto, el alto índice de violencia social, de inseguridad, y también es el mismo actor el que tiene que estar dando la cara. Ahí hay un proceso de exhibición, pero también hay un proceso de desgaste. Y me encantaría pensar que el actor lo está concibiendo así. En este caso, Martín tendrá que asumir que no solamente asume cortar los listones o poner nuevas piedras. En esta visibilidad que está teniendo, yo sí creo que incluso sobre la propia presidenta municipal, también está asumiendo esto, lo que ocurre en Centro Max, lo que está ocurriendo en los diferentes puntos de la ciudad, y cada vez con mayor presión y cada vez de manera más incuestionable para la propia autoridad. Entonces, también ojalá que estén administrando el desgaste acelerado que van a ir teniendo, porque conforme se acercan los fines de gobierno, vienen cierres de cajas muy interesantes. Y en el caso de León, van a venir cierres de cajas muy cuestionables por varios asuntos que han dejado a punto de volverse a levantar o de revivir. Y en el caso de Héctor Jaime veo el mismo escenario. Él prácticamente ha asumido un liderazgo en el gobierno, en este gobierno prácticamente metaconstitucional. Es el secretario más fuerte, es el secretario que todo lo coordina. La mitad del presupuesto de inversión y tiene como alimentarte con la otra mitad. Sí, claro. Y en este proceso también el propio desgaste. Miguel no está atravesando precisamente por los mejores momentos en materia de percepción y también de cuentas. Entonces, yo creo que en el tema del desgaste, ojalá que lo estén considerando. Cuenta y suma. Y creo que en esta parte han sido más hábiles algunos actores, algunos diputados que quieren la misma posición, pero que administran más su presencia y su aparición en asuntos conflictivos. Y la segunda tendría que ver con si algo se trabajó mucho y fue la parte de evaluación y de sanción en los procesos. Y creo que ya muchos pintan para estrenar estos procesos que enrarecen, por supuesto, el proceso. Y que, insisto, nos van a regresar al punto de partida. Pero estamos haciendo reformas políticas para resolver problemas de la anterior elección. Pasó esto en la elección, las tarjetas Mónex. Vamos a una reforma. En otra elección pasan otras cosas. Vamos a otra reforma. ¿No podemos llegar a un acuerdo básico que por lo menos dure algo? Lo que pasa es que yo creo que esta reforma, y bueno, el tiempo es inexorable y me dará la razón o me va a contradecir, es que esta reforma se va a reformar pasando el 2015 inmediatamente. Yo estoy convencida que esta fórmula es una fórmula equivocada en muchos sentidos. Es una fórmula equivocada en los tiempos. O sea, el timing de la reforma es verdaderamente criminal. Va a afectar a los partidos. Afecta a los partidos. O sea, 2015 es una elección accidental. Y la sociedad, me parece, que va a decir, a ver, cómo, 2014, ya estoy viendo esto, de qué estamos hablando. Y después, una vez definidos los candidatos en sus respectivos partidos, viene un impasse larguísimo. Claro. Larguísimo. Entonces, sí me parece que es una reforma desafortunada, que tiene un timing. O sea, para que no se entienda el público, ¿en noviembre tú tendrás candidatos aproximadamente? Noviembre. Para noviembre ya estarían los candidatos resueltos a través de procesos internos. Luego la campaña va a empezar hasta mayo. Pues hasta mayo. Seis meses. La campaña formal, ¿eh? Seis meses. Recurriendo a los viejos hábitos y costumbres. Pero una vez electos los candidatos registrados en procesos internos, ya entonces le operan otras reglas. Y entonces van a tener que guardar bajo cinco candados a los candidatos para evitar que se vaya a cometer un riesgo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De una campaña, de un proceso cortado que yo creo que esto va a terminar reformándose. Coincide plenamente con lo que dices. Y por el otro lado, la reelección. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió cuatro periodos consecutivos con una elección y tres reelecciones? Me parece que también fue un exceso, fue despacharse con la cuchara grande. Bueno, eso es algo que todavía no le queda muy claro a la gente, que en 2015 van a estar eligiendo alcaldes que podrán reelegirse y diputados que podrán hacerlo, como tú dices, tres veces más. Tres veces. Y es lo que yo digo. En este caso concreto, la reelección, es un ejercicio que viene después de 100 años en los que nos metieron en los libros de texto y en todo lo que se pudo, sufragio efectivo, no reelección. Ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a la reelección. Claro. Vamos a la reelección y la pregunta es, ¿y por qué no esperamos a que hagamos un primer ejercicio con una reelección en donde veamos cómo se comportó el electorado, cómo se comportaron los representantes populares que se sometieron a reelección para, esto también es un asunto de ensayo y error, para ver si la fórmula de la reelección está siendo lo que aspiramos, a que sea que es una herramienta, un instrumento de evaluación y restarle el poder a los partidos políticos, aunque la reforma trae ahí algunos candados a favor de los partidos. Digo, nada más para puntualizar, creo que la reforma, coincido con lo que dice Betty, porque finalmente sí es una reforma pensada en otro tipo de ciudadanía y en otro tipo de actores. Es decir, el modelo teóricamente es incuestionable cuando hablamos del tema de reelección y cuando hablamos de una serie de tecnicismos que se abordaron en la reforma, pero no se pensó en el contexto de nuestro país, no se pensó en los actores de nuestro país y en un proceso democrático que no está permeado en una ciudadanía que tiene otras cosas que resolver. Entonces, por supuesto, si se evade la reforma, seguramente tendremos crisis, y no es ser pesimista, es conocer un poco el ejercicio histórico. Bueno, venimos de varias crisis. Así es, pero nada más se puede superar las últimas. Si habíamos pensado que habíamos tocado fondo en el 88 o en el 12, vamos a ver otro tipo de ejercicios. La crisis del financiamiento en 2012 también fue delicada. Escandalosa, ¿no? Escandalosa. Vamos a hacer una pausa. Nos falta comentar cosas que yo creo que dejamos para las semanas que vienen, ya cuando Betty regrese de vacaciones, porque detrás de estos dos personajes, de Martín Ortiz y de Héctor Jaime Ramírez Barba, están sus patrones. Hay manos que mecen las comunidades. Ayer el gobernador le dio un empujón a Héctor Jaime y obviamente Bárbara Botellos está haciendo a un lado para que Martín luzca. Pues era materia de otro análisis, ¿les parece? Claro, por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos con otro tema. Continuamos en la mesa de Mujeres en la Política después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.